Jesús, oh mi Señor, hay mucha forma de mortificarte, pero ahora lo haré a fin. Sacó mi vida, celano ni mal, Señor, corona y vestido real, Señor, así que a ver, que salga al pequeño, por todo saber, yo le haré a ti. Remolivianto, remolivianto, celebraré a tu Señor, remolivianto, remolivianto, me haré a fin, yo me haré a fin. La-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la Hay muchas formas que alaban su nombre de cantarte con mi Señor, hay muchas formas de la visita, pero ahora no hay niña niña, de cantarte con mi tía, del anoníado, de violona y vestido real, aquella fe que es un gran pequeño, por causa de él, yo me haré más bien, de morir.